Telemariz estrena desde mañana su nueva temporada de informativos, una apuesta por profesionales de la casa, rostros conocidos por todos ustedes, por los espectadores, acompañados de más de 300 profesionales que trabajamos cada día para llevarles a sus hogares las noticias más cercanas. A primera hora arrancamos con el Buenos Días. Desde las 7 de la mañana toda la información y con entrevistas de gran repercusión pegadas a la actualidad. Vamos a tener sobre todo mucha información nacional, internacional y por supuesto de Madrid. Bueno y vamos a tener también todos los días una entrevista en plató, una entrevista además con primeros espadas de cualquier partido político. En el Telenoticias 1 Víctor Arribas desglosará toda la actualidad desde todos los puntos de la noticia con nuestros equipos. Con muchas ganas de empezar esta temporada, de retomar la información más cercana, la más próxima, con el rigor y la responsabilidad que siempre esta casa ha tenido y que vamos a mantener en esta nueva temporada que empieza y además, bueno, pues en mi caso con un retorno muy deseado. El Telenoticias 2 con Cristina Ortega aportará análisis y cercanía. La información, el periodismo para mí es Telemadrid, no entiendo el periodismo sin esta casa. Todo y siempre con un objetivo, los madrileños. El fin de semana con Pedro J. Rabadán y Carmen Están. Información para usted, al detalle de todo lo que está pasando en Madrid y en España. Muy cercano a la calle, como Telemadrid, contarle los problemas reales de la gente de Madrid y transmitirles la información que ellos necesitan. Con rigor y con cercanía y estando sobre todo en la calle, como ha hecho siempre Telemadrid. Desde cualquier punto de nuestra comunidad, todo con el máximo rigor y esfuerzo de cada uno de los trabajadores de Telemadrid. En los informativos apostamos por el talento, por la calidad de los profesionales de esta casa de Telemadrid, que es la casa de todos los madrileños. Servicio público, que es la seña de identidad de Telemadrid, su cadena.